¿Cómo se llama ese puente que está sobre el río Mapocho? Es el puente que viene a continuación de Pío Nono Y ahí la gente tiene por costumbre ir a poner sus candaditos Con las iniciales de la pareja que quieres unir para siempre Pero, según algunos amigos, por ejemplo aquí Lonardi me dice Nosotros compramos un candado guatón con mi ex y no sirvió de ni una guá Me pone acá, bastante torrante el comentario del... Pero bueno, acá una chica me dice en el Whatsapp Yo, el año 2000, me di el beso del amor eterno ¿Se acuerdan que todo fue el beso del amor eterno? No, el beso del amor eterno, el año 2000 Muchos enganchamos con esa pasta No, no es el puente Loreto No, 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 no Está un poquito más arriba y se llama Rucamalac, algo así Este... ¿Alguna vez tú que estás escuchando Carolina Hiciste un corazón con las iniciales de tu pareja en un árbol, por ejemplo? ¿Tal vez escribiste con orina el nombre de esa persona en la barriera de la calle? Siempre esos corazones terminaban como con sal Las iniciales sal, las letras de sal Porque se aman locamente Se aman locamente, sal Sí El puente Los Urullos se llama No, no es el puente Los Urullos Tampoco es el puente Cóndel Rucamalac Así se llama También conocido como el puente de los gorreados El puente Rucamalac Así se llama Tiene un nombre especial Algunos dicen que es el peatonal Cóndel Debe estar curado por tres meses, eh Pero... Bueno, ustedes saben qué puente es Rucamalac ¿Cierto que se llama Rucamalac? Sí, puente o pasarela Rucamalac Así se llama También conocido como el puente mojonero Porque por abajo Por abajo Sí, pero tiene ambos nombres Ambos nombres dicen El puente peatonal Cóndel También conocido como puente o pasarela Rucamalac Está bien Los dos nombres están correctos, señor Puente peatonal Cóndel Como dice nuestro amigo Garganta de Lata Y como dicen ustedes, amigos Rucamalac ¡Venga, la cerveza, mira! Entonces Tienen por costumbre las parejas Ir a dejar Mira, ya estamos mostrando en imágenes En Carolina TV La gran cantidad de Candados Y que están provocando algún problema En la estructura Porque claramente Eso tiene un peso ¿Cachai? Entonces La gente tenía por costumbre ¿Qué costumbre hiciste alguna vez Por amor? Digamos Para sellar un amor Tal vez Hiciste un corazón Con las iniciales En la corteza De un árbol Sí En cualquier momento Se abajo Ese puente Por el peso Impresionante Pelado Para sellar el amor El beso choquito Entregar el mandala Dice acá Que es otro ¿A qué te refieres, amigo? Amiga ¿A qué te refieres? Lo mejor Para unir una pareja Es Un calzón Con transpiración Hervir por 10 minutos Adjuntar Dos cucharadas De azúcar Y servirle Al hombre Con bebida cola Espere dos semanas Y listo Fue lo que hice yo Con mi actual marido Mira La gente está enviando Sus rituales del amor Porque tal vez Es lo que te falta Para el 2023 ¿Cierto? ¡Vivo! Lo mejor Para unir a Sí Mira Yo tengo un bonito recuerdo Porque Yo le di El beso En ese puente A mi pareja El beso El del payaso Sí Oye Pero por favor Tratemos de De ser aportativos Sí Cállanos Impresionante Vamos con llamados Rituales Para unir La pareja Aló Buenos días Aló Buenos días Sí ¿Con quién hablamos? Con Fabián Saavedra Fabián Saavedra Cuéntame ¿Alguna vez Hiciste esa ordinariez De rayar De rayar Un árbol De perjudicar La corteza De un árbol De rayar Una piedra Una roca Por ejemplo En el río Con las iniciales Tuyas Y de tu pareja No Lo único que he hecho Te felicito Te felicito Te felicito Hermano Y está el cemento fresco Ahí se rayan Los nombres De mi pareja Y el mío Buena compita ¿Y sigue con esa pareja o...? Sí Llevo 15 años ya 15 años Cuéntame Cuéntame ¿Y tú sabes Si por ejemplo En esa parte Donde tú Sellaste el amor En ese concreto ¿Existe todavía Esas iniciales? Sí Pelaito Existe todavía ¿En serio compita? Sí Pelaito Ahí existe Te digo algo compita Te digo algo compita Yo creo que para el próximo aniversario Vos deberías llegar Una Una fresada Sentarte ahí Unos huevos duros hermano Su Su cotele Más o menos bueno Su espumante Paso Ramazote Carepal Unos panes Unas velas Y Celebrar ahí El aniversario compita Podría ser Hermoso 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 Oye Pelaito Yo te llamaba para Darle mucha fuerza A la gente Que estuvo en el incendio Que fue un vecino mío Ya Y Nada pues Amigos Amigos que se les quemó La casa completa Pelaito Pucha compita Si pues Perrin Bueno hay que ayudarlos Por amigo Si pues Pelaito Ahí estuvimos ayudando siempre Buena compita Para todos con ellos Oye un gran saludo nuevamente A los voluntarios Que están escuchando Carolina Seguramente Y Y les recuerdo Que mañana tenemos Un Una junta Atención En Puente Alto La plazuela Independencia Ojalá 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 Cosas que realmente Hagan falta Chiquillos Porque de repente A veces la gente Quiere ayudar Pero termina más Eh Obstaculizando Hermano Haciéndola más difícil Por ejemplo El día de navidad En punto Estuvieron en una camioneta Entregando regalos A los niños Excelente Muy buena Perrin Excelente Compita Muy bien Oiga que te vaya Muy bien amigo